El Uber Juanito de Taktamago cantando y tocando con su agrupación Los Traviesitos de Huari, Ancash, Perú. Gracias. El Uber Juanito de Taktamago cantando y tocando con su agrupación Los Traviesitos de Huari. Hay un cadáver botado y el cerro que no caiga Hay un cadáver botado. Así es, señora familia, España mereces. Las abecillas del campo me dicen que se pierden. Los Canarios del Mueblo me acompañan en su puerto. Las abecillas del campo me dicen que se pierden. Las abecillas del campo me dicen que se pierden. Las abecillas del campo me dicen que se pierden. Las abecillas de Taktamago cantando. ¡Gracias! Por aquí no voy a poder, amor y chino ya te la que son Si no, mientras te va hablando, por aquí no voy a poder Gracias por ver el video. 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 Gracias.